Música Ella volverá al barro aquel quedando a mí David el brazo con quien hoy su esposo es Y un gran temor la tormentó porque tenía de que yo Pueda contarlo que hasta algún tiempo pasó Mierda cuidado gran señora no 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 andaré Y le prometo que jamás te lo diré Cuando le encuentre pensaré Casi los sueños sin final y de mi amor que escuchará Hola señora Hola señora le dirá en el silencio la amará Y pensar en aquella noche de locura, de locura y de placer Cuando ese tiempo se ríe, se le agama de pasión Hoy ya lo ven, debo decir, hola, señora Señora, señora, señora Hoy ya lo ven, señora, usted que solo, pero que solo estoy Señora, señora Hoy ya lo ven, señora, usted que solo, pero que solo estoy Señora, señora Juntarnos justamente hoy en Ringo Punta, como antes, ¿se acuerda? En Canal 12, señora Señora, señora Este domingo va a ser alucinante, señora, como antes Voy a volver al barrio aquel que tanto amé La vida el brazo con quien hoy su esposo es Yo de temor la atormentó, porque temía de que yo Pueda contar lo que hace algún tiempo pasó Quierda cuidado, gran señora No, 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 no Y le prometo que jamás Te lo diré cuando Te cuento y te besaré Que ha sido un sueño sin final Y le digo que escuchará Hola, señora Hola, señora, heredita En silencio de la cara Hoy ya lo ven, señora, usted que solo, pero que solito estoy Hoy ya lo ven, señora, usted que solo, solito, solito estoy Señora, señora, hoy, 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 me ve como antes, ¿se acuerda, señora? Señora, señora, hoy, hoy, estoy tan contento este domingo en Canal 12 ¡Gracias!